Hola, mi hijo lindo, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Hola, este... no, precisamente, pero en realidad, este... Sí, la vez pasada en el bar, ¿te acuerdas que te portaste súper lindo conmigo? Sí. Sí, cariño, te portaste súper lindo. Ah, por cierto, tú me prestaste 5 dólares para el taxi. ¿Ah, sí? Sí. Sí, 5.20, cóbrame. No me gusta de ver a nadie. De ver a nadie. Sí, 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 me acuerdo, sí, sí. Ah, bueno, pero... bueno, plata lo que menos, este... bueno, lo que más hay. No, tranquila. 5 o 6, pero bueno, toma, toma, vuelto. Sí, sí. Ah, sí, buenazo, este... Litro... Mija, ¿cómo te llamas? Dame el número. Claro, corazón. Sí, dame, dame, este... dime 029... Me acordé que tengo que hacer algo importante. Sí. Te dejo, cariño, te dejo... No, pero... Te dejo, cariño, chau. Chau, chau, beso, guapura. Chau, cuida. Está rica esta mujer, pero media loca, pero bueno, pero bueno, cinco dolaritos, cinco dolaritos, ay, yo le prestaría a ella eso, pero sí, ¿qué estaría? ¿Pero cinco dolaritos? Ah, pero cinco dolaritos, no me cae nada, mar. Oye, oye, este billete parece estar falso. No tiene lavandita ni lavandita. No, 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 este es falso. Ay, hijo de madre, ¿y dónde la consigo a esta mujer? ¡Para fájase ese billete! ¡Está mal! Y los únicos 15 dólares que tenía, hijo de su... ¡Ay, hijo de madre! Hay que salir de este billete. Sí, sí, yo lo paso, este billete. Pero sé que va a hacerlo pasar. Hay que darle trámite a este billete. Yo lo hago pasar. Yo salgo de este billete. Aquí, aquí va a ser. Aquí. A ver, a vender. Sí, dígame, señor. Ahora, niño, vé, 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 vé. Ahí se vio el chiste. Eso, mi hijo. Y cóbra el que. Pero cobra rápido, mi hijita, que estoy apurado. ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Mami, me dio el billete falso! No, hijo. No, hijo, no, hijo. No, hijo, no, hijo. Ahí está el acorde. Ahí está el acorde. Ahí está el acorde. Yo salgo este billete. Aquí niña yo me voy a colitar. ¿Qué más, niñón? ¿Cómo estás? Oigan, mi favor. Dime, dime. Cámbiame este billete. Es malo esto. ¿Te lo cambias de billete? Sí, sí, cambio. Es que tiene mala cara este billete. No, no, no. Si es falso. No me vengas a meter billete. Es falso, hombre. Ahorita, mío, te lo perforo. No, no, no. Te lo perforo. No, no, no. Este minuma, señora. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Mi hermano viene a hacer cosas. Yo me salgo. Y le voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Si yo no me salgo porque me salgo. Ay, esa señora no. Este... Ellas no tienen cara de pilas. Esta peladita me va a pagar piso. Ella, 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 sí. Hola, mija. Oye, bienvenido. Oye, chiquita. A los tipos que te... ¿Te acuerdas de mí? La otra vez estuvimos ahí, en un bar. ¿Te acuerdas? No, no te asustes tranquila. Oye, linda. Oye, Renita. Me acuerdo de ti. Lo habéis pasado, la pasamos. Chévere. Oye, y tú me prestaste cinco dólares para irme en un taxi. Oye, pero... Te los quiero pagar. Justo que... Toma, cobrá. Este... Cóbramelos de aquí. Sí. No sé. El señor no lo conoce. Ah, que no me vas a conocer. Sí, sí. Sí, sí. Siempre estuvimos ahí. Hombre. No, señor. Usted no lo conoce. Y ese billete es falso. No, mi hija. No quiero hacer falso. No, mi hija. No, no, mi hija. No, no, no. No, no, no. Sí, voy a llamar a la policía. Mi reina. No, no, no. ¿Sabes qué? ¡Policía! 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 ¡Policía!